Ok, es donde nos habíamos quedado, es su tarea, vamos a ver cómo la hicieron. Gracias. 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 Sobre su tarea, vamos a ver cómo la hicieron. ¿Recuerda, Estefanía? Juan. Esta. Esa tarea. Sí. ¿La traduyeron del español al inglés? Ajá. Ok, vamos a ver. ¿Cómo sería la primera? ¿La digo yo? Sí. La digo en español, en inglés. En inglés. ¿Qué voy? No. 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 Y la última, Sharon, esta de aquí. Esta de aquí, la última, ¿cómo es? Sin embargo, todo estará bien, ¿cómo lo decimos? No lo escribí. No, ok. Vamos a escucharla, Steven. Steven. This will be your yard, for truth will be on your side. You will find a God, and travel a lot. To save some money, and enjoy the God times. This year will bring the love of your life. I will park in the lobby, and summer to the cafe. Be careful. Be careful. Be careful. Okay, Steven, muy bien. Sharon, Estefanía, Wilton. Okay, vamos a chequear. Recuerden, estamos viendo el futuro con Will. 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 And here we have. This will be your year. Fortune will be with you. You will find a very good job, and you will travel a lot. Try to save some money, and enjoy the good time. This year will bring love to your life. You will fall in love this summer, but be careful. Go slowly, you will have some small problems at the school. However, everything will be all right. And there you have. Try to correct. Corrijan si algo está malo. Chequenlo hay un ratito. Love is a pon como atyapina. Love is a pon como atyapina. How atyapinno! We will. Just wait a Mom. Are you at Disneyland? I will. We'll be together. Yes? We'll be. And Dioneo. March is a miracle. But I will find it. Gracias. 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 All right. Good. So, recuerden, la estructura del verbo well. So, antes de continuar, ¿se acuerdan que vimos esta partecita de aquí? Vamos a repasarla. Para acordarnos y que no se les vaya a olvidar. All right. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver la diferencia entre dos verbos que se usan para el futuro. Okay. Tenemos el verbo auxiliar shall versus will. Okay. Dos verbos que expresan futuro. Auxiliar. Cuando usamos estos, estamos expresándonos en futuro. So, vamos a ver la diferencia entre estos dos. Shall and will. Cuando usamos shall y cuando vamos a usar will. No. 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 Okay. 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 Vamos a poner atención. El verbo shall lo vamos a usar en sugerencias, pedir opiniones y ofrecer ayuda. Repito, el verbo shall usamos en sugerencias, en pedir opiniones y ofrecer ayuda. Repito, el verbo shall usamos en sugerencias, en pedir opiniones y ofrecer ayuda. So ejemplos, en pregunta, shall, pregunta, siempre recuerde que el auxiliar va a ir siempre primero. Shall, shall we make some more coffee? Shall we out tonight? Shall we go for a walk? So tenemos los ejemplos. So repito, shall usamos en sugerencias, en pedir opiniones y ofrecer ayuda. El shall no lo usamos con el futuro en el sentido de will. Ok, si no lo usamos en estas tres opciones. Sugerencias, pedir opiniones y ofrecer ayuda. Tenemos los ejemplos. Shall we make some more coffee? Shall we out, we eat out tonight? Shall we go for a walk? ¿Está pidiendo, está dando, está sugeriendo. So al sugerir, va a usar el verbo shall. Y recuérdense la estructura, ok? La estructura no cambia. En pregunta siempre el verbo auxiliar va a ir primero. Luego va el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Un afirmativo, ok? Por eso siempre les pido que, pues se aprendan la estructura. So ya tenemos la primera. En sugerencias, tenemos los ejemplos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok, Estefanía. Si profe, pronunciemos inglés. Shall we make some more coffee? Shall we eat out tonight? Shall we go for a walk? Good. Sharon? Shall we make some more coffee? Shall we eat out tonight? Tonight. Tonight. Shall we go for a walk? Walk. Shall we eat out tonight? Okay, Sharon. Wellington? Shall we make some more coffee? Shall we eat out tonight? Shall we go for a walk? For a walk. All right. Estefan? Shall we make some more coffee? Shall we make some more coffee? Shall we eat out tonight? Shall we go for a walk? Walk. Muy bien. Okay. Very good. So recuerden, la primera es en sugerencias. Vamos a continuar. La segunda es en pedir opiniones. Cuando pedimos opiniones, usamos el shall. So recuerden, recuerden que estamos estudiando el futuro. Okay. Todos los futuros en inglés. So cuando decimos, usamos shall, nos expresamos en futuro. Ahora, la primera fue en sugerencias. La segunda va a ser cuando pedimos opiniones. Okay. Recuerden siempre eso. Shall. Primero en sugerencias y ahora en opiniones. So tengo. What shall I wear? Opinión. Le está pidiendo una opinión. What shall I wear? ¿Qué me pongo? Shall I wear these shoes? Me llevo estos zapatos. Where shall we go? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieres que vayamos? Okay. Opiniones. So la segunda forma en que usamos shall es en opiniones. No usamos el will. No shall. Okay. What shall I wear? Shall I wear these shoes? Where shall we go? Okay. Estefanía. Vamos a leerlo en una manera de opinión. So léalo. So léalo. Leo lo de inglés como en opinión. Sí. Lo de inglés. What shall I wear? Shall I wear these shoes? Okay. Where shall we go? Where shall we go? Very good. Okay. Sharon. What shall I wear? Where shall I wear these shoes? And where shall we go? And where shall we go? This is John. Léalo. En inglés. Es la de azul. What shall I wear? What shall I wear these shoes? Where shall we go? Okay. Steven. What shall I wear? What shall I wear these shoes? Where shall they go? Okay. Steven. Conmigo. What shall I wear? I wear. Dígalo. Steven. What. What. Shall. Shall. I. I. Wear. Wear. Good. La segunda. Dígalo usted. Shall. I. Wear. This is. This. This. Shoes. 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 Okay. Okay. Steven. You said. Yes. Pronunciémoslo de azul. What shall I wear? Shall I wear this shoes? Where shall we go? Okay. All right. So esa es la segunda. Okay. So tenemos la primera en sugerencia. La segunda en pedir opiniones. Es cuando usamos shall. No will. Shall. Y la tercera es en ofrecer ayuda. So vamos a ver. Okay. Y la tercera la usamos cuando ofrecemos ayuda. Shall. Shall I open the door? Shall. Shall I close the window? Shall I help you with your bag? Shall I help you with your bag? Le ayudo con su bolsa? O le ayudo con su bolsa? Shall. Usamos shall. Okay. Cuando ofrecemos ayuda. Down. So decimos. Again, shall I open the door, shall I close the window, shall I help you with your back? Okay. Estefania. Estefania. Leo. Si. Shall I open the door, shall I close the window, shall I help you with your back? Okay. Sharon. Shall I open the door, shall I close the window, shall I help you with your back? Okay. Wellington. Shall I open the door, shall I close the window, shall I help you with your back? Okay. Okay. Steven. Shall I open the door, shall I open the door, shall I open the door, shall I close the window, shall I help you with your back? Okay. And I help you with your back. Okay. So, tenemos ya la diferencia entre shall y will. Okay. Shall usamos en sugerencias, en pedir opiniones y ofrecer ayuda. Alright. Okay. Okay. Pero no lo usamos en expresar en el, en una oración en el futuro normal. Por ejemplo, no digo, I shall go. Dice, I will go. Es la diferencia. So, tenemos en tres sugerencias, pedir opiniones y ofrecer ayuda. No, es una pregunta. Escribimos lo que está en la pantalla. Si lo desea hacer, lo puede hacer, pero de todas maneras usted puede ver el video, porque el video le llega a la clase. Eso está en usted. Okay. Okay. So, ya sabemos que el shall lo usamos de tres formas. Ahora, ustedes ya tienen estos ejemplos de aquí. Su tarea ahora es hacer igualmente con diferente oración. Una diferente oración, a different sentence, bajo sugerencia. So, van a ser dos oraciones usando el verbo shall con las sugerencias. Okay. Como está aquí. Shall we make some more coffee? Es una sugerencia. Shall we eat out tonight? Otra sugerencia. Ahora, como ya tenemos el ejemplo, ustedes lo saben. Ahora ustedes van a hacer sus propios ejemplos. Dos oraciones, ¿no es cierto? Dos oraciones, ¿no es cierto? Dos oraciones que tengan sugerencia. Y recuerden que usamos el shall. All right. Trabajemos. Steven, Yousef, Sharon. Oren. apple atенная Gracias. 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 Okay, Stefania, le escucho. ¿Hale? ¡Hale! we go for class shall we eat dinner ok muy bien vamos a ver Sharon ya tiene sus ejemplos no teacher está trabajando yes ok ah Willington está afuera Yusuf díchenlo yo todavía sigo haciendo ok 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 Estefanía mientras tanto puede trabajar en las otras oraciones en pedir opinión y ofrecer ayuda si desea y también en futuro claro pero pidiendo opinión y ofreciendo ayuda ok entonces solo también en pedir opiniones en todas hacemos con dos sí dos en cada una dos en pedir opiniones y dos en cada una solo hacemos también lo ponemos en español no solo inglés ahí ahí y no 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 Gracias. 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 Sharon, ¿ya acabó? You said, Stephen. Teacher, acabé las dos sugerencias. A ver, le escucho. Shall we make some more cake? OK. ¡Gracias!